Si me quieres dar un beso, un abrazo, una caricia, ¿qué esperas? Si pretendes consolarme con tu amor que es todo un sueño, ¿qué esperas? Si comprendes en tu vida que yo soy de tu alma el dueño, ¿qué esperas? Y si piensas que feliz te puede hacer mi amor, ¿qué esperas? Estoy impaciente por tu cariño, estoy acabando por tu amor Estoy impaciente por ver que resuelves, mi corazón no puede con esta situación Si me quieres dar un beso, un abrazo, una caricia, ¿qué esperas? Y si piensas que feliz te puede hacer mi amor, ¿qué esperas? Estoy impaciente por tu cariño, estoy acabando por tu amor Estoy impaciente por ver que resuelves, mi corazón no puede con esta situación Si me quieres dar un beso, un abrazo, una caricia, ¿qué esperas? Y si piensas que feliz te puede hacer mi amor, ¿qué esperas?